Hola, hola, soy Luigi Cachetín y estamos aquí, pues ya lo vieron de sus pelitos, él es el buen chuponcito, nos tocó estar aquí en Anacamil Patratcala, para mí es un gran honor estar con este gran comediante payaso y de luego ahí estamos con él, algo que quieras aquí echanos por razón. No pues, caramba, es mi amigo Cachetín, de verdad, ve su trabajo, excelente trabajo, yo no lo puedo decir hoy que bueno, ustedes necesitan verlo porque yo digo que es bueno porque es mi amigo, pero ustedes necesitan verlo y ver su trabajo, excelente, con mucho amor para ustedes chavitos, así que estamos ahorita chambriando duro, ¿verdad Luis Cachetín? Así es, así, estamos dándole duro a la payaseada, oye y un saludito a mi nieto que se llama Diego, a mi nieto que se llama Diego, que yo te la bendiga, te lo hago bonito y yo, tu tío, tu tío, a tu tío chuponcito, bueno, fíjense a Dios porque está aquí mi buen imitador, háblos, 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 háblos.